Hola, ¿con quién estamos aquí? Con... ¿Tu nombre? Daniela Bascur. Bueno, has concurrido a esta exposición en la Sala de Arte Mercado. ¿Con qué motivación? Cacuarela. ¿Tú también realizas trabajos en el arte vectórico? Yo hago trabajo en todo el estilo. ¿Tienes alguno de tus trabajos por acá? Tengo uno. A ver, ¿dónde están? O sea, igual, perdón en la presentación. Acá se da la concurrencia de artistas que también quieren hacer eco de de su motivación, de su arte. A ver, muéstranos. Ah, pero qué belleza. Muy bien, muy hermoso. ¿Es un autorretrato? No, no se parece a mí. ¿Sí? Ya. ¿Y hace cuánto que estás trabajando en el en el arte vectórico? Desde siempre, prácticamente. ¿Qué te dicen en la casa? ¿Tus papás te apoyan? Sí. ¿Y en el colegio estás estudiando? No, yo tengo 22 años. Ah, parece menor de edad. Sí. Ya, cómo no. ¿Y estás siguiendo esto más profesionalmente? Sí. ¿O estás estudiando? ¿O estás trabajando? Estoy trabajando, pero soy tatuadora. Ah, cómo no. Ya. Muy bien. ¿Y qué te parece esta exposición? Está magnífica, diría yo. Otro nivel en la calidad del arte. Tal vez más adelante también puedas exponer acá. Sí, tal vez. ¿Y qué te parece que se le dé el espacio a artistas jóvenes, artistas de otras latitudes? No solamente de lo tradicional. Es fantástico, diría yo. ¿Y tienes otros amigos que también comparten este gusto por el arte? No, la mayoría de mis amigos no se no se interesan en este tipo de cosas. Ya. ¿Y esto lo piensas como proyección más profesional? ¿Cómo dedicarse a esto en serio, digamos, de permanentemente? ¿Cómo lo ves? ¿O piensas continuar con otra formación? O sea, podría dedicarme a esto, pero no estoy tan segura. Ya. Pero disfrutas tu arte. Sí. Muy bien. Muchas felicidades, ¿eh? Sigue adelante con tu... Ok. Con tus creaciones. Gracias. Gracias por con tu llave. ¿Todo pasó? Sí. ¿Todo pasó? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo pasó?